El Consejo va a tener la grata responsabilidad de asesorar al Director de Deportes en todo lo que es en materia de políticas deportivas para nuestra localidad. En ese sentido, lo que está haciendo la Secretaria de Deporte, Claudia Giacone, también una decisión política del Gobernador Omar Perotti, es poner en funcionamiento los mismos en distintas localidades y la verdad que para nosotros es una satisfacción muy grande porque tiene que ver no solamente con asesorar a los clubes también en un futuro, gestionar recursos que tanto necesitan los mismos, sino también empezar a delinear la estrategia como política de Estado para la ciudad de Villa Constitución en materia de política deportiva. Así que, bueno, uno está pensando en todo lo que viene pospandemia, en la reactivación de las distintas actividades y, por supuesto, empezar a delinear más fino las políticas públicas que tienen que ver con los jóvenes, ni más ni menos. La verdad que, bueno, Juan Pablo Zailices, que es nuestro Director de Deporte, también va a integrar el mismo. Y, bueno, va a ser un trabajo fino para que nosotros podamos también gestionar ante provincia y ante nación distintas acciones también en cuanto a lo deportivo. Estamos acá muy contentos, la verdad, de recibir a Claudia, de la decisión que está tomando nuestro Gobernador, por supuesto, y por supuesto que uno está en constante diálogo con todas las instituciones de la ciudad. O sea, todo lo que sea para mejorar las instituciones de la ciudad es bienvenido. ¿Qué rol va a tener el órgano legislativo local en este consejo? ¿Se designará un representante? ¿Cómo será? Sí, el consejo es parte del Consejo Municipal de Deporte, por supuesto. Y la verdad que nosotros... También hay muchas ordenanzas que tienen que ver en materia deportiva. Bueno, empecemos, vamos a también empezar a ordenar un poquito esa cuestión y a proponer, por supuesto, para mejorar la normativa de la localidad. Por último, ¿cómo continúa tu agenda legislativa, Carlos? Bueno, la verdad que en un rato tengo que estar en el Centro Integrador Comunitario con una actividad de la Dirección de Igualdad y Género. Luego tengo una conferencia virtual con el licenciado Mirabela. La verdad que hemos tenido una semana agitada. Estuve presente también recorriendo la plaza enfrente a la Escuela Belgrano, donde se está llevando la obra de infraestructura de mejora. La verdad que es una alegría enorme, es una plaza inclusiva. Y además, bueno, estuve visitando el camión itinerante veterinario. Bueno, son políticas públicas para la gente. La verdad que estamos muy contentos. Seguimos con una agenda larga, pero no hay cansancio por esto. Es con mucha alegría. Para cerrar, se conmemoró días atrás el Día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres. Hubo algunos proyectos presentados en este curso 2020 desde tu banca. Sí, sin dudas. Venimos trabajando articuladamente con la municipalidad. Hace poquito tuvimos una reunión con la Asamblea Zonal de Mujeres. La verdad que una reunión, pero espectacular, desde el punto de vista de los datos. Y me parece que este es el camino. Que nosotros tenemos que seguir luchando por una sociedad libre de violencias, libre de machismos. Y bueno, y empezar a romper un poco esas estructuras, ¿no? Se hace con políticas públicas. Se hace con decisiones políticas. Hoy tenemos un presidente que ha creado el Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad. Tenemos también un gobernador que tiene una Secretaría de Estado de Igualdad. Bueno, me parece que este es el camino. Las acciones las tenemos que hacer con los tres estados en conjunto. Nosotros vamos a seguir acompañando y, por supuesto, con las compañeras y los compañeros que militan, porque son una gran apoyatura. Entonces, digo, hay que empezar a trabajar sobre los machismos, hay que empezar a trabajar sobre el territorio. Ese es nuestro desafío para el año que viene. Gracias. Gracias. Gracias.